Y en medio del contrainterrogatorio al testigo protegido, se solicitó que se presentara una evidencia digital. Einar Valdés nos dice qué ocurrió con esto el día de hoy. Einar, adelante. Buenas tardes y tal como lo adelantas, Yami Rivas, en medio de este proceso donde la defensa interrogaba al testigo protegido, ellos solicitaron la presentación de una evidencia digital. Evidencia que la propia fiscalía introdujo en medio de este proceso, pero que no quiso que la defensa la presentara en medio del contrainterrogatorio para el caso del testigo protegido. Y se preguntarán ustedes, ¿qué contiene esta evidencia digital? Pues básicamente la información de los correos electrónicos de brad.pty507.gmail.com. En este caso, la defensa del exmandatario ha dicho que esta información es sumamente importante para demostrar la teoría de la defensa en este caso. Vamos a escuchar lo que dijera más temprano el abogado Alfredo Ballarino y también en el expresidente en torno a esta audiencia. Adelante. Hemos desbaratado absolutamente toda la evidencia digital. De hecho, pasó algo muy cómico porque la propia fiscalía, y eso sí se lo puedo comentar, traía una evidencia digital. Y en esa evidencia digital nosotros estamos claros que aparece el nombre de Rolando López. Y se le pidió a la fiscalía esa evidencia digital para evidenciar el juicio, que era una prueba propuesta por ellos mismos, una evidencia digital de ellos mismos, y no quisieron presentarla. ¿Por qué? Porque ahí aparece Rolando López. No comprendo muy bien. El contrainterrogatorio ya terminó. No, no, no. Yo sigo en la tarde. Seguimos contrainterrogando. Lo que pasa es que aquí vamos por temas. El tema de la mañana fue la evidencia digital. Y la evidencia digital es para desacreditar que la persona, obviamente, manipuló eso. ¿De dónde vino eso? ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Con qué computadora? ¿De quién en el Consejo de Seguridad era esa computadora? ¿Cómo aparecieron? Esas fueron las preguntas. Ya las respuestas las tendrán después. ¿Qué contiene esa evidencia? ¿Perdón? ¿Qué contiene la evidencia? La evidencia son los supuestos correos. La idea de nosotros era, en efecto, demostrar que existían software que pueden cambiar, alterar y que, en efecto, se usaron en esta ocasión para hacer. La defensa ha probado lo que necesita probar. No tienen temor. Tienen pánico, terror y espanto. Pero, licenciado, usted solicitó que fuera presentada esa prueba a la que usted se recibió. Claro, porque esa evidencia digital no se le dio acceso a la defensa hasta ahora, en el juicio. No la podíamos pedir nosotros antes. Entonces, era la fiscalía los únicos que han conservado esa evidencia digital. Hoy, esa fiscalía que presentó ese CD no lo quiso presentar al tribunal. Pregúntenle a ustedes, a los fiscales, qué esconden que no lo quieren presentar. Nosotros igual lo vamos a poder evidenciar en juicio. Ese mismo CD que usted está mencionando fue que solicitaron, al principio del juicio, que se les entregaran toda la evidencia digital. Correcto. Y es exactamente el mismo CD que en el juicio pasado se aperturó, correo por correo, con el testigo protegido, actuando en esa ocasión y en donde cada uno de los archivos aparecía como autor Rolando López. Es exactamente ese CD el que no quiere presentar la fiscalía. Probable, ojalá, ojalá no quede en saco vacío como pasan las cosas en este país. Esto, en otro país, civilizado, cuando uno escucha lo que ha escuchado ahí, los fiscales inmediatamente retiran la acusación porque es todo falso, todo inventado. Los mismos testigos y peritos de ellos lo han dicho. Y es algo que no tiene, que le hace mucho daño a Panamá. Ya me hizo daño a mí, a mí ya me jodieron, eso no importa. Pero le va a hacer daño a todos ustedes y a todos los que me están escuchando. Así es que yo le pido muy respetuosamente que lo retiren. Que tengan la hidalguía de retirarlos. Yo lo hubiera hecho. Porque cuando uno comete un error como gobernante, uno retira y da la cara, no se esconde y no deja que otro siga la fachada y el relajo que está habiendo aquí. Esto es una pérdida de tiempo y es una locura lo que están haciendo. Gracias. Escucharon ustedes lo que intenta demostrar la defensa del exmandatario con la solicitud de presentar esta prueba digital en medio del contrainterrogatorio al testigo protegido. Este proceso debe continuar hoy a las 2 de la tarde y la defensa tiene muchas más preguntas para este testigo protegido que se ha presentado en el caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales. Desde el Sistema Penal Aculatorio, Einar Valdés López, Next Noticias.